Ahí he metido un relicario Ahí está en las calles de Caí Ahí he metido un relicario Y se la lleva como ofrenda Y a la vi en del Rosario Se la lleva ahí como ofrenda Y a la vi en del Rosario A no ser de mí, Santa María Yo recuerdo la vela y tanita mía cuando estaba en día Mira qué pelito, mira qué carita que anda le llevaba Hay flores a tu paso, los barcones tiraban, ay, tiraban Ay, que me gustan los tranvías Ay, desde Caí a San Fernando Ay, que me gustan los tranvías Ay, porque veo navegando Hay los barcos por la bahía Ay, porque veo navegando Hay los barcos por la bahía Tengo un velero, niña, tengo un velero Y cuando entra por Caí Al muelle pequero Me saluda el mercante Y el de pasajero Comenta la olida Mira qué andares tiene Mira qué andares Hay que andar más, más dinero Ay, que me gustan los tranvías Con el roque y marinero Ay, que me gustan los tranvías levante, dile a la mujer que quiero, que sus besitos son, son mi estandarte, tú dile a la mujer que quiero, que sus besos son mi estandarte, trabajo en el pescado y en el tabaco, tengo dos trajecitos y unos zapatos, dile a tu madre niña, dile a tu madre, que tengo días reales ahí para gastarme, y surcaremos la horita, los anchos mares, y surcaremos la horita, no habrá quien irnos para, y llegamos a la playa, del mar de Caín, y llevaremos a ver, donde no hay, tiri, tiri, tiqueiro, tiri, tiqueiro, eso es lo que hay.